Bueno, hoy estamos haciendo el cierre de las actividades que venimos desarrollando durante este año con los jóvenes, los cuatro cursos de capacitación que hemos desarrollado a los jóvenes de 18 a 24, hoy estamos dando culminación y también entregando los certificados por la asistencia y la permanencia en el curso y bueno, también contando experiencia, haciendo un cierre en evaluación de lo trabajado durante este año y los desafíos que tiene el joven también para poder insertarse laboralmente. Si nos recuerda, ¿cuánto tiempo duró estos talleres? ¿Y de qué trataban? Sí, el taller duró tres meses, tenía una carga horaria de 120 horas, sí, cátedra en el cual se trabajaba el tema del perfil del aspirante a un trabajo, sí, también las herramientas informáticas, lo que necesita cualquier trabajo y además también algunas cuestiones básicas de las leyes laborales para que también puedan ellos saber cuáles son sus derechos y obligaciones dentro de una empresa. ¿Quiénes dictaron estos talleres? Eso se hizo a través de una fundación, la Fundación FAE, sí, Fundación Argentina Educativa, ellos fueron los que dictaron, ahí pusieron también sus talleristas, yo también pude participar de esa capacitación, sí, brindarles un taller a los jóvenes. Bueno, ¿chicos de qué edad es? De 18 a 24 años, hubo cuatro grupos de 30 alumnos, sí, que estuvieron participando, en total teníamos 120 alumnos. ¿A qué los habilita con este certificado que van a recibir? No, más que nada, le habilita, más que nada, incorporar conocimiento y saber un poquito del mercado, la verdad, cómo se maneja. Eso también le empodera a ellos para que puedan así desafiarse a sí mismos. Uno, algunos pudieron tomar nuevamente la iniciativa de culminar su secundario, otros de nuevamente retomar la universidad, otros pudieron hacer emprendimientos económicos, privados y a partir de ellos, a través de asesoramiento técnico y todo eso. ¿Qué tipo de emprendimiento? Sí, como gráficos, emprendimientos gráficos, así hicieron algunos, otros también de pastelería, toda una serie también de microemprendimientos, que se elevó esos proyectos. ¿Cuándo se va a realizar el próximo curso? Nosotros constantemente estamos inscribiendo actualmente, sí, se tienen que acercarnos más a la oficina de acción social, a los jóvenes 18 y 24 y cada mes lanzamos un cupo de 40, de 60 chicos. O sea que ahora quien se está entrando esto puede acercarse. Exactamente, sí, puede acercarse, hablar conmigo o hablar con una de las chicas ahí de acción social.